Dice, se cree que hay una vuelta hacia estilos de baile más populares, por lo que se realiza una encuesta a estudiantes de bachillerato, resultando que al 40% le gusta la salsa. 40% es 0,4. ¿Vale? Al 30% le gusta el merengue. Yo no digo nada. Y al 10% le gusta tanto la salsa como el merengue. A mí me encanta. ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa? Vamos a leerlo otra vez. Probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa. Sí, sí, eso. Pregunta, digo pregunta, probabilidad de que le guste el merengue si le gusta la salsa. Pero que los dos tienen nombre de cosa de comer. No sé que tendrá que bailar con comer, pero... Come y luego lo va a estar bailando. Merengue, salsa... Y dos cosas que engordan. Entonces, esto sería 0,1 partido 0,4. 0,25. ¡Hala! Tú, qué difícil, ¿eh? Y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa. Cualquier día me va a venir uno y me va a denunciar por matar a su hijo. Viendo los vídeos, le voy a dar un susto. ¡Si no! Ayer les pedí un susto. Sí, porque ahí se ponen... ¿Cuánto da? Treinta. Treinta. Que no es algo del cuerpo, porque no es tan segura, no saben lo que es. Y lo dicen ahí. Y digo, ¡Treinta! ¡Wow! Estás acertando. Treinta, hijo. Si es treinta, si tú lo sabes, ¿por qué no lo dices? No entiendo. ¡Uy, qué susto, digo, goña! Esto sería. Probabilidad de que guste el merengue y no la salsa. Partir de la probabilidad de que no te guste la salsa. Esto ya hemos visto la fórmula quinientas veces. Que es la probabilidad de que te guste el merengue menos la probabilidad de que te gusten los dos. Para quitar la salsa en medio. Probabilidad de que no te guste la salsa. Esto sería. Merengue. Cero coma tres. Menos la intersección. Que es cero coma uno. Partido de que no te guste la salsa, que sería uno menos cero coma cuatro, cero coma seis. Y esto da un tercio. ¿Cómo va? ¿Digo? Que se lo que pone cero tres 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 con decimales, no. Ya te pregunto, si son compatibles y si son independientes. Pero bueno, ¿son compatibles? ¿Sí o no? Ni que hace ninguna cuenta ni nada. Busca la condición para que sea incompatible. Yo no tengo que ser compatibles. ¿Cómo? Que no tengo que ser compatibles. Chiquilla, sí. Condición para que sea incompatible. Te puse la fórmula. Pues apúntalo. Dos sucesos son incompatibles y la intersección es cero. Además me lo has dicho antes. Ah, es verdad. ¿Pero lo tienes ahí o no? Sí, sí. ¿Son compatibles sí o no? No. Sí. Piénsalo. No va a cero. No va a cero. Entonces, ¿cómo son? Son compatibles. Muy bien. Sí, bueno, intersección no es distinto de cero. Te tienes que pensar, leer las cosas y pensar y ya está. ¿Son independientes? Pues esto hay que hacer alguna cuentecilla. La condición para que sean independientes es que la probabilidad de la intersección sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, la de la intersección ya la tengo. Esto da cero coma uno. Y ahora, aparte, voy a calcular la probabilidad de S por la probabilidad de M. Y si son iguales, que son independientes. Y si no son iguales, no son independientes. S por la probabilidad de M. S por la probabilidad de M. M. 0,3. Esto da cero coma doce. Como son distintos, no son independientes. Si fueran iguales, serían independientes. Hay que hacerlo por un lado. Tienes que calcular la intersección por un lado y multiplicarlo por otro. Tienes que calcular la intersección! Uy! Uy! Gracias.